¡Aquí! 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 ¡Me mató! No, no, el muero está ahí arriba ¡Hostia, 35! ¡Venga! ¡Muertos! ¡Me matan! ¡Vamos! ¡Dos lanzamisiles! ¡Una Quarring! ¡Aquí! ¡Hostia, tío! ¡Uff! ¿Claro? A ver, 14.000 azufre 3.000 de... ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rust. Hoy tenemos el Devlog 116 Y bueno, aquí lo que nos va diciendo es que le han metido mejoras en los gráficos, también en el sistema de XP cambios en los anti-hacks ha habido un cambio en los menús y bueno, que van a ir subiendo el upgrade poco a poco y bueno, aquí tenemos lo de las explosiones que se puede desactivar y demás el main menú, o sea, el menú principal que bueno, pues ya veis que han cambiado un poquito la distribución ahora los main tags los nombres de... para el sistema de XP que nos viene el 7 de julio han cambiado el tema del crafteo si visteis los videos anteriores veréis que bueno, ha cambiado esto antes te salía el precio, lo que te costaba los puntos de experiencia han cambiado el color y... pero además ahora también te viene aquí el... lo... si subes al siguiente nivel lo que te vas a poder encontrar lo cual es bastante bueno porque así te vas a hacer una idea de lo que vas a ir encontrando y... y no tienes que andar tirando una... de un listado o... 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 o una chuleta que tengas bajada en internet con que hay en cada... en cada categoría que más por aquí... bueno, esto nada... ah... que han... 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 han estado trabajando también el tema de las construcciones dentro de rocas para que no sea... para que no puedas hacerlo han... están trabajando también eh... van a remodelar el airfield es al... para... bueno, van a cambiar van a poder... eh... nuevas texturas y me parece que van también a cambiar aquí ¿verdad? vale... vale... van a dar... van a seguir manteniendo el rollo militar y demás vale... y... bueno, nada... también el tema de gráficos la musiquita también van a meterle también mejoras en el lanzamiento de las armas siguen trabajando en... en la armadura en la... en la heavy armor lo cual... tiene buena pinta y... parece ser que... sí que le van a terminar implantándola han trabajado también en el... en la ropa de mujer bueno... ya ves que se le ponen ahí el tema y... y... y la verdad que poquito más ¿no? así que ahora nos pasamos ya al capítulo de... de hoy que ya veis que lo... tiendo a juntarlo porque así es más fácil lo tienes todo comprimido en un solo capítulo las autorizaciones junto con el capítulo y... bueno... eh... este capítulo es todo... raideos con salseo es decir... íbamos a raidear y de repente nos encontrábamos salseo y salseo bastante guapo bastante interesante dimos unos cuantos buenos palos en cuanto a materiales salieron bastante bien y el último... el último... fue una especie de torre que... costó un poquito más en el sentido de que no éramos capaces... habíamos... sabíamos dónde estaba el loot pero no éramos... no éramos capaces a llegar a él porque no teníamos el armario entonces bueno... tuvimos que ingeniarlo los dos un poco para poder llegar así que bueno... no os anticipo más espero que disfrutéis y... si os gusta darle un like y... y por supuesto suscribiros empezamos hay un tío aquí también lo di mocha, mocha y a mí también me estoy curando como una perra ya estoy hola ven para acá que hay tiros ¿dónde? muerto no le mando el tp? si, ven... rápido ¿me han matado o qué? no, no, mate yo anda, mete pego anda, mete pego te lo mandé yo ostia, espera que estoy en building block tengo tp yo también, ya vale ven para aquí mandar, mandar, mandar otra vez que estaba en building block ¿a que viene eso? porque te estoy tirando piedras ¡Lol! vamos salseo vamos ¿dónde? ¿dónde? fiesta aquí a la izquierda tú síguenos pero corre pas, pas, ¿esos qué fueron? ¿dos C4s o dos misiles? esos han sido dos C4s los C4s ese sonido es C4s hombre, faltaría más otro sí, sí, otra vez vamos, vamos, vamos vamos a robarle y vamos a robarle yo voy con la pole para disparar desde lejos ¿vale? yo voy con tú y voy con el silenciador ¿vale? con la semi-hi señuelo ¿qué pasa ahora? mira, veo aquí, aquí, aquí he encontrado, he encontrado ¿dónde es? como un castillo ¿no? sí ¿quién es el que está bajando? yo vi a un tío en una ladera ¿vale? yo soy el de la derecha yo estoy aquí contigo, Muke para que no te asustes mierda, pues yo estoy acabo de ver a un tío son dos por lo menos los que estamos amachados somos yo y Muke y estamos por la derecha ¿vale? vale ya, los estoy viendo los estoy viendo hay uno ahí voy vamos Muke lucea Muke manda con un tiro con una bolt pero si están aquí Muke voy a darle la espalda voy a darle la espalda están aquí Muke estoy aquí contigo estoy aquí contigo estoy aquí contigo vale, espérate, espérate que me cudo veo un tío ahí que eres tú tío venid, venid para afuera venid para afuera que está aquí está aquí, está aquí venid, venid estoy looteando eh estoy robándole cosas acompáñame, acompáñame si lo reventamos espérate, espérate te perdí, te perdí vale, estás aquí este eres tú vale, ¿dónde se fue? aquí, hacia aquí hacia la derecha estoy robando cosas eh aquí, 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 aquí me mató tío con un rocket ¿dónde está tío? que no lo veo muerto, muerto está muerto Dios tío que triste me mató con un rocket eh, tienen que tener home seguro eh vale acelta, acelta rápido acelta rápido para coger las cosas e irnos venga vamos, vamos, vamos leo, leo venga, mándame, mándame se lo mandé a yo joder es que John está adentro tío dos ratas, TPA ya estás vale, vale vale, vale estoy robándole lo que es toda la armadura tiene un lanzallamas encima tío no me lute que hay tiene un lanzallamas encima tío no sé dónde coño se le ha caído el AK tío ¿cuántos eran tío? eran dos yo conté dos cuantos eran le has cogido el AK yo tengo un montón de AKs tengo un montón de AKs yo aquí el Josepo es amigo del Chiri ese eh o sea que está están volviendo ¿me lutearon? no ¿tú estás muerto? sí, sí hay un tío ahí ah, vale, vale me ir aquí, coger todo esto si podéis la cogí yo a ver, yo tengo aquí tres AKs cuatro AKs, perdón yo tengo aquí para que os hagáis una idea tres volts un lanzallamas mira eh yo tres misiles perdón, cuatro misiles cuatro misiles cuatro misiles chavales bueno aquí como ninguna de las dos facciones que vamos a ceder iba a ser imposible raidear pues decidimos hacer una alianza conjunta de tal manera que nos nos juntamos para ese raideo y la verdad que salió bastante bien la cosa buenas, buenas ¿qué tal? no, no, espera, espera que vamos todos espera, cogerlo eso, cogerlo vosotros cogerlo vosotros y ir tirando espera que yo viene ya, pero yo no tengo no tengo bazooka ah, vale, espera, espera que voy tranquilo, te lo saco de la chistera jajaja espera, voy voy yo si no por voy yo a por a por bazooka espera un momentito eh, mejor ahora vale, toma os doy os doy ocho cada uno, vale vale hay otros diez aquí toma ahí, cogerlos vale, vamos tranqui, no matéis no matéis a la peña vale, por favor si, si, ya tranquilo, tranquilo mira, el armario ya está muy bien muy bien de puta madre el armario joder no hay nada no a ver, alguien tiene madera oye te habrás traído a lo mejor otro otro lanzamisil la verdad Leo, Leo es un puto traidor, ¿eh? ¿Por qué? Con la de tiene poca vida, vamos a matarlo Queta, 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 queta Espera, queta, que voy a poner una escalera para subir Nada Aquí sí hay, aquí, pero... Pero a ver quién es el... Pongo una escalera ahí Que si no, no se puede A ver, señores, de uno en uno, por favor Si no, no entramos Tira, José, por ti Te trajiste otro... Te trajiste otro lanzacos de John Dime que sí Sí, 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 toma Vale Dámelo Toma, cójalo Ay, mierda, ¿lo cogiste? Vale Sí, sí Que soy un killer Vale, a ver, yo creo que... ¿Qué? ¿De dónde le pegamos? Bueno, chavales, ¿dónde queréis pegarle? Por aquí arriba es bastante fuerza Vale Espera, claro Por la escalera de arriba Espera, ve por aquí Salid por fuera No, él tiene pinta de estar radiado, esto, tío No, no Aquí está ahí pegando los cohetes Vamos a meter cabezas aquí, tíos Aquí, ¿vale? Pero si este ya lo reventamos desde abajo, tío ¿A dónde van a pegarle? Aquí, aquí Mira Marca la flecha Marca la flecha Me quedan dos misiles, bueno, tres Con el que tengo... Nada Nada Aquí... Aquí yo... Cofre Esquipamiento nada más Vale, pues hay que seguir reventando Esto... Como que tengo... Fuera, 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 disparo Pero que hacen pegándole ese 4, tío ¿Quién ha tirado ese 4, tío? ¿Quién ha tirado ese 4, tío? El Chiri El puto Chiri Pero ya es que encima no reventó nada Es que es para pegarle Esto se rompa a pico, ya está A pico, dice Tira para allá, tira para allá, anda Quita, quita Quita, quita, quita Fuera, fuera, misil Ya está Pico ni pico, anda, te digo No, tío Cuidado que este le queda uno Cuidado que este le queda uno Cuidado que este le queda uno Loot... Lootazo Loot Loot ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Has dejado de verlo? Luego repartimos, estamos Vale, ahí balas Hay Thompson Es de arriba, tío Ahí tal Y arriba hay... No, no, el bueno está ahí arriba ¡Hostia! 35.000 de azufre 5 C4 Piedra 15 explosivos 1700 de... Perdón, lo interesante Los 35.000 de azufre ¡Oh, vaya! En este otro Pues Eh... Mi compi Muque Estaba por ahí Bueno, buscando casas que reidear Mientras yo estaba un poco más de cocinitas Cocinando Azufre, metal Y todo esto Y... Hasta que me dice Oye, hay por aquí una casa que parece que está construida en plan para que parezca que está reideada Vamos a echar un vistazo Venga, corriendo Mira, la de enfrente Esta A ver Sí, mira Esta que está hecha así como medio metal Mira, 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 por aquí Aquí está chapao Espera, que arriba no Esto está... Ah, bueno, espera, se está para afuera Mira, por aquí Vente por aquí Espera, que no se lo estás, tío Por fuera, por fuera Mira, mira Mira, eh Tira, tira Ay, mierda Te lo dejo suelto Espera, espera Me he quedado atrapado yo también Tira Ahí va la puta Bueno, por ahí arriba Está chapao y enchapado todo Por lo que yo he visto Pues igual ahí arriba, tal Hostia, a ver, ¿cómo saltamos de aquí a ahí, eh? Vale, dentro Ah, no, estoy dentro Pero no veo... No veo nada Es que está chapao y luego dentro he visto armarios, tío Pero dónde está aquí... No se arma ahí Aquí he visto el loot Uy, dentro he visto el loot Ah, sí, sí, ya, estoy viendo aquí Aquí hay loot Estoy viendo hornos Si tú te asomas aquí hay loot, entonces... Espera, deja donde estás, que no te veo Vale, ya... Vamos, loot no hay cofres Petamos Si te asomas aquí hay cofres Como quieras No, petamos Petamos, petamos, petamos Vamos Clarísimamente Me hago un home Vale, a ver... Es esta de chapa aquí, eh A ver dónde está... Sí Eso se ve perfectamente hasta allí No hay ningún... Ah, hay uno aquí blindado Ah, no, es una puerta Vale, lo suyo es meter aquí en medio Uf, pero como meto ahí en medio... Ah, todo es... Sin pegar... Sin matarme Así que me mete la explosión Ah, desde aquí, desde aquí Oh Joder No, no, vamos a hacerlo rápido y ya está Quedan dos misiles Uno más No, está caído Vale, aquí hay hornos Autorízate, 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 autorízate ¿Dónde estás, estás? Vale, autorizado Tienes material, tiene material Hostia, no, no tengo, no tengo ¿Tienes madera? No ¿Hay aquí algo? No, no hay nada, tío Nada ¿Y el tío este tiene algo? El botel, eh Nada, madera... No, este tío es un tieso, tío No tiene nada Putada Cabrón Ah, bueno Ahora, vámonos ¿Quién hay una caja? ¿Eh? La de puta Ah ¡No! ¡Me cago en la puta, chaval! Creo que se van a entrar, eh Creo que se van a entrar, eh Ahí vienen Muertos ¿Los dos? Sí, me los cargué Vamos, 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 que voy, que voy, que voy Yo no aceptaba, por Dios Tpe 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 A Si tienes madera, ciérralo Mira, espera, Monti Que estoy looteando los cuerpos rápido que si no ya estás aquí coge, coge lo que puedas que nos cerramos afuera, afuera y vente pa'ca ya métete adentro rápido, rápido, venga, para adentro adentro, adentro, adentro ya está vaya jugadisima se pensaban que solo era yo claro, claro vaya buena, tío flip, vaya, hay bastantes cosillas una Thompson, balas de alta velocidad armaduras 15 de metal de alta calidad, bien, bien comida lo de atrás lo de hierro me echale un vistazo a ver que te parece lo suyo sería saltar arriba y a ver si llegas llegas hay que ver no, si no petamos en un lado ahí fuera a correr, mira, por aquí no me dejas saltar, tío no sé, con espacio pero igual no, ¿no? ah, es que se está viendo para adentro espera, 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 espera espera, espera es que esto es un horno, tío ah, vale, vale acordamos por un lado ahí va a petar dos veces la pared, ¿no? y aprovecharía de refinería va para subir vale, no, pero no creo es que está vacío por lo que he visto cuidado, sale ahí sale ahí que voy a disparar es que la he marcado aquí molinos lo he dicho, ¿o qué? ¿el qué? molinos han puesto en el bus algo vi sí, pero es que tuviera vale, para algo para generar electricidad pero aún no hay nada que use electricidad vale, ya estamos dentro no hay nada vale déjame la barriga nada, aquí no hay nada la cajita que hay nada de mierda vale no, que me voy a ver que no te estén entreteniendo mientras vi con otro nada, tranqui, tranqui no tiene pinta de ser voy a intentar cojones por detrás voy a intentar cojones por detrás voy a intentar cojones por detrás también, tal la máquina de muerte esta si tal, métete en la casa ya te voy a matar manda a Monch espérate, joder dos jeringuillas, eh, me quedan vale, tengo yo dos atrás dos aquí mierda, es que estoy yendo agachado me matan, eh, me matan muerto 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 ¿lo mataste? perfecto si, a la derecha ¿cuántas quedan? no lo sé muerto 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 ¿se están disparando a ti? no están disparándose entre ellos pero no sé dónde está estoy cogiendo las cosas del tío este estoy intentando cogerla acá pero no bueno, no te está en casa bueno, en casa en esto no 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 si, si hay un tío a la derecha ahí viene uno muerto muerto cubreme yo que me te voy a tirar si, 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 cubre curate, curate a tunhom ah no, está aquí está aquí, está muerto está muerto está en el mismo sitio toma 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 tú a tunhom que luteo mierda, no me entra más tío joder la piedra Madre mía, lo que llevaba este, tú Sí Joder Cógelo Y tíramelo para acá No, me agujo, me agujo Sí, no, no No tenemos el armario, ¿no? Madre mía, el M24 Chaval Claro, es que eso es un destructor Y esta es la torre que os decía Que, bueno, que No fue difícil entrar Lo que sí nos fue un poco más difícil Fue llegar a donde estaba el loot Que estaba en la tercera planta Pero, claro, no teníamos el armario Y no quería tampoco gastar mucho más material Si igual no Luego no nos resultaba retable Así que, bueno Nos las engañamos como pudimos Tendrían a ver cómo es por dentro Vale, es un hexágono Y luego cubierto por fuera Pues no parece que esté radiado esto, ¿eh? No ¿Dónde? A ver, pues petamos aquí No, no, no está radiada, no Esto vamos a petarlo Metemos tres C4s aquí Y pum, pum, para adentro No, de los muros son tres Tres Y vamos a necesitar Dos Siete Siete C4s Siete o nueve C4s Vale No sé, tendrán que pagar un voltazo Yo también he hecho ese helicóptero Sí, sí, ya lo tengo encima Vale De lo nada, ¿dónde vas? De esta GP Vale A ver Es que esto, si tuviéramos Mis Si tuviéramos misiles, tío Pero con esta mierda Uno, dos Y tres Cuidado, aléjate Pero grábalo, peneño, grábalo Pum, pum Abajo Vale A ver Voy a petar el este Era bueno Era una buena Sí, sí, sí Claro que son triángulos Este, este no Este no es triángulo, creo De la izquierda es triángulo Este no Este creo que no es triángulo Así que era Uno y dos Sí, sí, no, claro Estoy subiéndome a la montaña Vale Uf, genial Vale, el armario Oh, ahí ya Vale, tengo una escopeta de corredera Acá me Se llama pez Vale No, vale El bicho va a estar dentro ¿Podemos hacer algo más arriba? ¿A las puertas? Es que el armario Estará abajo O estará arriba, tío Que es la historia Ya, pero igual petamos las puertas Espera, petamos las puertas Que igual va a ser mejor Si llegamos al loot El armario Se va a romper fijo Ya te lo dije Ya te lo dije Ya te lo dije Te pones tú Que estoy grabando ya Anda Y luego Te digo lo que hay Y lo ves tú Luego A ver ¿Qué pasa aquí? No puedo subir Ya está, ya estoy arriba Vale, hay un tío Hay un tío Se llama Rhythm No, estoy viendo uno solo No, el armario nada Ah, sí ¿Cómo? Sube, sube Una Thompson Y balas Ah, vale Mira Dos AKs Dos Dos volts Balas Vale El loot de esta va arriba Al todo, tío Vale Vale, a ver ¿Cómo hacemos ahora? Ahora, ahora Mira Spiderman ¿Dónde vas? Vale, espera Muy bien Vale Sí, sí También Como venga alguien Taca, taca Matarile Vale No, no se rompen las escaleras Intentate a ver ¿Qué hay? ¿Caja? Vale, espera No lo cojas No lo cojas Déjame verlo Sí, sí, sí Estoy el inútil del parkour Macho A ver Sí Nada, ya estoy Estoy dentro Uy, pues sí Sí Pero igual Ah, vale, vale, vale Mira, ok, aquí Es que, joder Vale A ver Las quejas del final Vamos Dos lanzamisiles Una quarry Acas Hostia, tío Buf ¿Caro? A ver 14.000 de azufre 3.000 de... Vale, pues yo voy pillándolo El cofre de arriba Sí, vete pillándolo de arriba Hostia, chaval Mira Puf Vaya palazo, tío Voy dejando aquí Acas y estas cosas, tío Porque es que Y voy tirando cosas Porque Eh, mira Tomsus las queremos, tío Yo creo que no No, cojalas Por si acaso Pero vamos Que... Pff Vale, vale Venga ¿Sí? Igual fui yo Agachando Nada, estos Estos dos de aquí arriba Nada, ¿no? Espera, dejadme pasar Nada, estos no tienen nada De nada, pues creo que lo vamos a dejar ya por aquí Si te ha gustado, dale un buen like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente capítulo